Música La Cintia Racuni Primariapa Música 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 Kanan uya kukuna karanchikinula ni shunijapa Kusa ajin kai programa wasipi ya takuni shutehta uya kushigijapaga Wamrakuna, kanan gami kaitapuida uja kuyanchikijapa Ima rura idatak aijunji kwan rura chuanjapa shumakta ka usanajapapak Ima rura idatak aijunji kwan rura chuanjapa shumakta ka usanajapapak Chaidami uja kuyanchikijapa Ima tatak rura yaranjikijapa Ima tatak rura yaranjikijapa Wamrakuna, kajadi na japapak Ima tatak kainakunaga Ima tatak kainakunaga Ima tatak rura yaranjikijapa nir Música 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 Kainakunaga Shumakka usanajikita Aijunji kuna wang Mujamashanjijapa wang Ima kamakachera njijapa manju Chai mandaga Ima kunatash rura Aijunji kita ya napanjikijapa nir Parla nakurantikijapa Kainala shuibaga Ima no shai junji kuna wang Kau sanjikijapa nir Ija ku Uka rta ta rura Makyah nakurantikijapa Manju Música 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 Kau sanjikijapa nir Kau sanjikijapa nir Kau sanjikijapa nir Música Kau sanjikijapa nir Ima tatakh Yataku yanjijapa ¿Qué es lo que se hace? Si tú la amabas damos a la tierra, cómo se nos envió el tío. Si nos envió el tío que nos envió. No obstante, nos envió el trá естественно. Pero si fuiste a la tierra, lo lloro lo lloro, y es la tierra. Si salió el tío, la tierra, la tierra, la tierra, la tierra, ¿Qué es lo que se puede hacer? Se necesita una muestra. Si se necesita una sola muestra y se puede usar la muestra. Se necesita una muestra. Oye, la muestra es el maestro. ¡Mamá y mamá! Uyakur, jurakur, yatakunagijapata. Chai nuja kama kachijapa. Ukwadernuta, jurakurraprata, trura kunata, tujbu kunata ima. Chai gunawangmi yatakunagijapa. Kama kachijapa nacho, arii. Kusashoma hanatashayijapa katenga. Kajari sunjapana. Kusashida ohog hii. Walanguswavaga wa marakuna. Kairi machina chakrita rore ni an chaidaibu huyapashunjapa. ¿Qué es lo que se llama? 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 En el momento en el momento en el momento en el momento, el agua y las tortillas de los peones, en el agua, de las tortillas de los peones y las las tortillas de los peones. Vamos a ver el agua, el agua y las tortillas de los peones, la vida de la vida. También lo necesitamos tener salud en la casa y mejorar nuestra salud con la mujer. Llega la 1ª, lo que llenamos, siempre tengo que tener su salud. Llega la 2ª queda 2ª y abajo de cada uno de los alcanza. Lejamos tener el uso de salud, la salud, el sol y la viabilidad. Taídan yupay paigunapis tu kunjapa, tarbu kunjapa, kutupa kutinjipapis kutupa kunjapa, kaxang taídan gona aja kutimbis, paigunapis aja kunjapa. Chayinu wamrakunaga Chakra kui vega, duku ya napanakunjgijapa Wamrakunama piste, tamyata manyakunjapa, kagakunata, kutakunata, wairakunata ima. Chayinu tamia shamuru, duku ya khtapi kawusakta, pargur kawusachimana jepapa. Chakra pi wamrakuna, yanapa kutenga, kusata mikunanjika pogum, amitunjiku wapachama manjiki yanapa masha. Chakra njikita rura ibega, duku ya napanakunjgijapa. Rukitukuna, taidanjikuna, musukuna, chayinuja wamrakunapis. Nata, chakra kusa achika, kati njibaga, minga kunjiki, chaybega, wakin aiju kuna wangna, yanapa na kunjikijapa. Aiju njikuna awangtanda nakur, aijin runa, aijin warmi, kanapach, wujana kunjikijapa. Ukuninji, kukuninji, yanapa na kunajipapa. Ama chakni na kurju, aswang, kumangna, yanapa na kunajipapa. Wakumangkaimang, wakin aiju kuna wang, kawasanajipapa. Chayinu, miku nanjikita, orgorbis, wakin gunawang, karana kunapach, paygunapis, chayida rura nanjipapa. Chayraigo, chakri tanjikita, rura kubahajapa. Mishkita mikur, aiju njikijapa wang, shumak kawasanajipapa. Kukuse aijin, wamra kuna, kanakuka ame ka queria, kameri, 과 waram kadya mojimaata, kusenaskai doya kangaishiapa. Kusamunaibaha qucai NICK算akaasчи. Aha, aijin n auda paas, kusenaskai me kraasa. Kanakukaam, 안chun chapam, Si ya se aprende a la gente, yo le llamo a la gente. Yo le llamo los niños, para que puedan hacerse. Así, yo le llamo a la gente, y yo le llamo la gente para la gente. ¿Está bien hablando sobre la gente? ¿Está bien hablando sobre la gente? ¿Qué es lo que se puede hacer? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el mundo? ¿Qué pasa con el mundo? ¿Qué pasa con el mundo? y que no se puede hacer nada. Si, si, no se puede hablar de esto, no se puede hablar de esto. No se puede hablar de esto. La abuela del jacén y la abuela del jacén y las imágenes las nuevas plásticas. Todas las imágenes se encontraron. Pues no, y si nos ayude. Son una de las cosas buenas sonoro yates. Son de la amiga en happenedrikados. Ahora, estas son son. El primero, se trata de hacer cosas importantes. Sociales son con mejores cosas. ¿Qué es lo que se hace? Los dos que están trabajando en la vida, no están en la vida, no están en la vida, no están en la vida. Por eso, nosotros hemos aprendido a vivir en el mundo. Los hijos son como, los hijos son como, los hijos son como, los hijos son como, la vida son como, la vida son como la vida. Los valores son como, No, 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 no. La presencia de los ríos La presencia de los ríos La presencia de los ríos Los ríos Pero el amor puede que sea bien. Cuando se trata, puede ser que el autor se haga la palabra, que sea la identidad. Que sea la identidad la identidad es la identidad de lo que sea el autor se haga la palabra. En el estado de la comunidad de los médicos, la comunidad de los médicos, los médicos, los médicos y los médicos. y ahora tienen los derechos de los que tengan. No, 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 no. ¿Cuál es el razón por la vida? Si se conoce en el mundo, si se conoce en el mundo, existe otro mito. Una vez en la familia, la gente dice que bueno. Porque el país es el marido. La gente dice que bueno pues el mundo, tiene que ver la vida. Federal de la colonia, y la otra, y también también se ha vuelto a la ciudad de México. que se ha caí tapo y no venga a napa kashon japa así muy acondiap caí no mítapu y ganar nián y mariechchach jura y conatata caí ay junchicp y jachtan chikp y jura nchic japan jay juro rai gona gacho ¿Cuál es la responsabilidad de los ciudadanos en el mundo? y en la técnica de los niños, los niños se presentan en este lugar. Los niños se presentan en el curso de la vida. Y la gente se presenta en el curso de la vida. El mundo es una época que se presenta en el mundo. Y en el mundo es un lugar muy bueno. En el mundo es muy bueno. Los niños son las más buenas. 1. 4. 5. 6. 6. 8. 9. 12. 12. 12. 14. 16. 16. 16. 16. 17. 17. 20. 20. 20. 21. 21. 22. 22. 22. 22. 23. 23. 24. 25. 25. 25. 26. 25. 25. 25. 26. 26. 26. 27. 27. 28. 28. 29. 28. 29. 29. 29. 29. 30. 31. 32. 29. 33. 31. 32. 32. 33. 34. 34. 35. 35. 35. El wellito está en dos a dos azoos. R Chance a agua de moja y la ejemplo dezie. Eliera ya lleva el wellito. El hace que el hueikkea el y las las yți Baby. Y ya está listo. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? El agua se muestra y el agua se muestra. El agua se muestra y el agua se muestra. a lo mejor de estos pasos, por lo menos que conozco este trato, que es el trato de piso, y por el color de los piso, y por lo menos que conozco, es sino así que está haciendo el malecador, 4. 5. 8. 10. 11. 12. 12. 13. 15. y arbusan chino chus rurakasa nir man ya chus rurakasa nir indira kibak chus nir chay punto goma ni chik chay da chus rurakasa nir man ya man ya chapan gijapa ajiri kasana karga kananga rurakasa nir man ya chumakta ama konga nir man ya chumakta lima piti pandasanjik chay daga kamakashi nir man ya chumakta kai programa tukukatina rurakasa nir man ya chumakta mwemrakona kana anga tukukana programaga chaimipaiki nishunijapa kusata rurakushaigijapa kana anga kamakona aga ukaizugijapa wang rurakuyubak rurakushaigijapa berdura kuna tarbuyubak maana aga awakuyubak rurakapa rurayubak yimakang maya gani indar tukukama kunaakrakushaigijapa ya az yarbu chay da rurakasa nir gijapa pagh rimachina chakra rurakuy shuteh ta rimachishanji japa chay manda parlar yarbushanji japa manchu ya az yagisne maanapak ha kaiigunata rurakuyayikijapa haijuigi wang managa awakuyatyrach wan chaairuura kuyubak parlaja japa maas mani yagruuara kunaigijapa bapha haijuigi wang parlar uka Hiuura kuyubak rurakuyijapa chaairuara kuyubak rurakuyijapa chaidaga rurakuyabu haijuigi wang parlar uka rurakuyubak rurakuyijapa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!